Muchos empleados que no pueden trabajar debido al COVID-19 podrían tomar hasta dos semanas de permiso pagado por enfermedad y hasta 10 semanas más para cuidar de sus hijos cuyas escuelas o sitios de cuidado infantil han cerrado o si los empleados de la guardería no están disponibles. Para conocer si usted califica, visite dol.gov.ffcra o llame al 866-487-9243. Este mensaje está patrocinado por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos. Gracias.